Mérida, y ahora va a ser ahora, cuando ya la agarre Raffles, suspense, porque le están pidiendo que quite la señera de la copa, ¿no? Sí, igual sí, igual sí, ese es el problema, rostros serios, bueno, pues finalmente la señera que la despegan de la copa de la reina, y ahora sí, ahora sí, que entre un Zubé y Laura Raffles van a levantar la copa de la reina, el Barça, campeón de la copa de la reina, 2018, levanta la copa, Marta...